Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer análisis de banner de 7 Delicings Grand Cross Voy a rescatar esta sección que hacía en el Naruto Blazing, dado que este banner en particular me llama la atención Y digo voy a rescatar esta sección porque como sabréis no he hecho ningún análisis de banner hasta el momento en este juego Si que es cierto que he dicho, bueno me ha parecido más interesante, me parece más interesante esta carta Podéis sumonear por esta carta o no Pero en particular con este banner pasan cosas distintas a lo que estábamos acostumbrados dentro de este juego Con lo cual me parece interesante hablar como mínimo sobre ello Así que vamos al lío, tenemos el banner del nuevo Meliodas Rojo ¿Por qué decido hablar sobre este banner? Primero voy a explicarlo y luego hablaremos de si merece la pena sumonear a este banner o no Aunque, quiero decirlo ya antes de empezar, todo depende Yo no soy quien debe decidir si sumonear en vuestra cuenta o no Depende de muchas cosas, depende de si necesitáis la carta Depende de si ya tenéis cartas que puedan suplir lo que hace este propio Meliodas De si queréis o necesitáis cartas que vayan a venir en un futuro Que os vayan a hacer muchísima más falta de lo que os hace falta este Meliodas Etcétera, etcétera, etcétera Y sobre todo, de si queréis Porque puede ser una carta mediocre, puede ser una carta muy meh Puede ser una carta tal, pero que si es tu personaje favorito Pues tirale las gemas porque al fin y al cabo es un juego para disfrutarlo Y si no tienes a tus personajes favoritos, pues no lo vas a disfrutar tanto Con lo cual, si queréis sumonear, que nada os lo impida Pero si acerca Escanor, me da igual Disfrutad del juego, jugadlo Y ya cuando salga Escanor o cuando tal, ya lo sacaréis Así que, insisto Vamos a hablar de Cemeriodas y por qué su banner es especial Como sabréis, en el Seven Deadly Saints Grand Cross han aparecido un total de 4 o 5 banners Si no recuerdo mal Primero, Merlin Roja Merlin Roja que apareció como banner normal El primer banner del juego Y en el momento desapareció No ha vuelto a salir en ningún otro banner Excepto en el banner Premium Que en el momento desapareció, entró directamente aquí Y en los banners de tickets SSR Ahí podéis sacar a la Merlin Roja Pero como os mencionaba, en ningún otro banner ha aparecido Por otro lado, Pan de Coinshop Pan de Coinshop no va a aparecer en ningún otro banner Dado que, ojo, es de Coinshop Con lo cual, lo conseguiréis en la tienda de monedas Merlin de Coinshop, más de lo mismo No va a aparecer en ningún otro banner Porque está aquí Siguiente banner Gouzer y Galán Lo mismo con Gouzer va a aparecer en la tienda de monedas De un momento a otro De hecho, debería aparecer dentro de dos semanitas Con lo cual, os quedan dos semanas de sufrimiento Aquellos que, por desgracia, no pudisteis conseguir a Gouzer Lo siento muchísimo Pero no os preocupéis Lo podréis conseguir Mientras que Galán no es una carta de Coinshop Y es una carta que es de la parte 2 de tickets SSR Recordad, o si no lo sabíais Hay, de momento, creo que son 3 Ya las partes que hay en la versión japonesa Igual me estoy equivocando y me estoy tirando un triple No sé si son 3 o 2 Pero al fin y al cabo En este juego se han dividido los personajes que van saliendo Entre la parte 1 de tickets SSR O la parte 1 de los personajes Y la parte 2 De momento, este Galán sería el primer personaje de la parte 2 Con lo cual, ni siquiera ha entrado al banner premium Ni al banner de tickets SSR Y es que si nos vamos aquí a probabilidades Os fijaréis que no aparece dicho personaje Pero, sí ha pasado con otro personaje Que sí apareció la semana pasada El Hellbram rojo Hellbram rojo que a partir de ahora Ya podremos sacar en nuestros tickets SSR Dado que está dentro de esta pool De hecho, ya sé de gente que lo ha sacado En el banner de tickets SSR Con lo cual, enhorabuena Pero como os mencionaba Ha pasado con este banner algo que no había pasado hasta el momento Y es que, como os había dicho Merlin no apareció Galán no apareció en el banner de Hellbram Y Hellbram, pues bueno Acababa de desaparecer su banner Y como todo el mundo esperaba Esperaba Y supongo que prácticamente tenía toda la razón Para pensar que sería así Pensaban que este Meliodas iba a aparecer Solo en el banner Y cuando digo solo Me refiero a con el resto de personajes Que habían salido hasta el momento Por así decir, normalitos Pues el Ijhaka Azul La Eli Verde Algún King Gordo Algún King Verde Etcétera Este tipo de cartas que llevaban Desde el principio del juego Pues el Arturo El José Etcétera 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 Pero no ha sido así Con lo cual este banner Ya gana muchísimo value Sobre todo para la gente Que decidió no tirar el Hellbram O que no pudo sacarlo Por desgracia Con lo cual si nos vamos aquí A probabilidades Veremos que aparte de tener Obviamente este rate up Del Meliodas Es decir Si te sacas un SSR Pues tienes más posibilidades De que sea el Meliodas Que cualquier otro personaje Aparte Si bajamos para abajo Veremos que tenemos por aquí Tanto al Hellbram rojo Cosa que no me esperaba para nada Sobre todo teniendo en cuenta Que se había filtrado La imagen de un banner Que tenía tanto a Meliodas Como al Hellbram rojo Featured Con lo cual Sinceramente no me lo esperaba Para nada Yo me esperaba que saliese Este banner de Meliodas Con solo Meliodas Y dentro de una semana La semana que viene Posiblemente Que saliese el banner Con Hellbram y con Meliodas Los dos Featured Y al mismo rate Pero no ha sido así Cosa que me ha llamado mucho la atención Y de hecho insisto Pues como veis El Hellbram está en este banner Así que podéis sumonearlo Si no lo habéis sacado Si no lo sacasteis en el banner de Hellbram Pues aquí podéis tener Otra oportunidad de sacarlo Y por último Galant Que también es otro Que me ha sorprendido muchísimo Que haya llegado O que haya entrado En este banner Dado que bueno Como os digo Es de la parte 2 Por así decir De SSR Así que no me esperaba Para nada que no tuviese Aparte también tenemos Al nuevo Death Pears Que aún no sé si está La promoción De que si lo subís a UR Y lo subís al foro de Netmarble Conseguéis 4 colgantes SSR Así que es cierto Que gastáis 3 para subirlo Pero bueno Al fin y al cabo Os regalan 4 Con lo cual Tenéis uno de De regalo Pero al fin y al cabo Como os mencionaba Pues es un banner especial Es un banner que rompe Las normas Que teníamos hasta el momento Y que si no tirasteis Al banner de Gouzer Cosa que me extraña Pero bueno Si no sacasteis al banner Si no tirasteis al banner De Gouzer Y no sacaste a Gouzer O tirasteis al banner De Gouzer Y solo sacaste a Gouzer Y no sacaste a Galant Pues tienes en este banner Una oportunidad muy interesante De sacar a Galant Al igual que tienes Una oportunidad muy importante De sacar a Hellbram Y aparte Sacar al nuevo personaje Que tampoco es moco de pavo Ya os he dado mi opinión Sobre este personaje Y la sigo manteniendo Me parece De los personajes Que he analizado hasta el momento De los menos interesantes Dado que es una carta Que puede que su pasiva Sea totalmente inútil En algunas situaciones Me han explicado En algunas situaciones Que podría ser interesante Como por ejemplo De support De PvP Y es que recordad Que este Meliodas Lo que hace Es que cuando muere un aliado Consigue un 50% Probabilidad de crítico Que es lo que pasa Que si no muere ningún aliado Esta pasiva es totalmente inútil Lo cual yo creo Que es una carta Que no es óptima En muchos casos Igualmente No es que sea mala De hecho Para mi Sin prácticamente Ningún tipo de duda Este puede ser perfectamente El mejor pegador Del elemento rojo Si no El mejor pegador Del juego actualmente Imagino que habrá cartas Que por mecánicas Y escalando Puedan llegar a hacer más daño Pero este tío de base Yo creo que es el que más pega Sin tener la suerte De los críticos O ir escalando el daño crítico Etcétera Yo creo que este personaje Es de base el que más pega Con lo cual no es una carta mala Ni muchísimo menos No, espero que no me malinterpretéis De lo que dije en el HTL Que me parece una carta Decepcionante Creo que no sé si utilice esa palabra Pero al mismo tiempo Me parece una carta Que al no poder aprovechar Sus mecánicas Desde un primer momento Como es su pasiva Que insisto Si no muere un aliado No la vais a poder aprovechar Pues me tira un poquito Para atrás Insisto Muy buena Muy pero que muy buena Pero yo por este Meliodas No tiraría Sobre todo teniendo en cuenta Que es una carta de Coinshop Acabaré haciendo Oídos sordos A mi propia recomendación Y tirando Porque ya sabéis Que soy un calentado Y que en los directos Me acabo calentando muchísimo Que por cierto Hacemos directos Todos los martes Jueves y domingos En el canal de Twitch Así que no dudes en pasar Y dejar tu follow Pero como os mencionaba No me termina de convencer Y esto es algo Que es simplemente mi opinión Y que muchísimas personas Pueden pensar de forma distinta Pero mi opinión Es que no me termina de convencer Porque su pasiva Puede llegar incluso A ser inútil En muchas situaciones Insisto Si lo llevas de support De PvP Y funciona así Cosa que Sinceramente No me extrañaría Pero me parece un poco XD Que en el momento En el que mates A cualquiera Que maten a cualquiera De tus personajes En el PvP Y salga este Meliodas De estar de support Tenga directamente Un 50% de crítico Pues no está mal Pero insisto Eh Eh No sé No me termina de convencer Pero bueno En sí El banner es muy bueno El banner es muy bueno De hecho Si no tenéis A Meliodas Si no tenéis A Helbram Y si no tenéis A Galán Me plantearía tirar Me plantearía tirar No sé si lo haría Teniendo en cuenta Que se acerca a Escanor Tened en cuenta Eso siempre Se acerca a Escanor Y por mucho que Ya sabéis que Defienda el hecho De que tenéis que Sumonear a lo que os guste Tenéis que tal No juguéis siempre A por lo meta Etcétera Etcétera Todo el mundo coincide En que los Escanor Están muy rotos Con lo cual Si podéis Sumonear a por Escanor Mejor Pero bueno Como siempre Es decisión vuestra Así que Hasta aquí el vídeo De ahora El vídeo No voy a decir de hoy Porque creo que hoy Habré subido dos o tres vídeos Así que hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Espero que os haya servido No dudéis en darle Un pedazo de like Si es así Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Mucha suerte Si sumoneáis Por cierto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!